Oigan, quería platicarles un poquito del caso Jade No sabe qué va a ser Si ya hizo lo suyo Vete Benji Este, fíjense que está poniendo complicada la situación para llevarlos a Estados Unidos Ahora pusieron unas nuevas regulaciones Que realmente no sé si podamos cumplir o no Por ejemplo, véngase, véngase por acá Tilly Vete, vámonos Una de las regulaciones que están poniendo nuevas Y nos dijeron en el aeropuerto Incluso nos dijeron que las aerolíneas están evitando llevar perritos Por todas las regulaciones nuevas que están sucediendo Para llevar perritos a Estados Unidos Ya sea de compañía o ya sea de adopción o de lo que sea Y una de las regulaciones que muchos me han dicho Que por qué no les pongo chip aquí en México a los perritos Y yo les digo que aquí en México pues no se usa tanto lo del chip Sí se usa, en algunas partes lo tienen Y entonces ahora para pasar a Estados Unidos Para que Negrita pueda pasar a Estados Unidos Véngase por acá, chale ahí, ¿no? Tenemos que ponerle chip a Negrita Pero el chip tiene que ser Como quien dice Certificado por cierta Cierta institución Que no me acuerdo cómo se llama la institución O sea, no es cualquier chip No le puedes poner un chip que no funcione en Estados Unidos Tiene que ser un chip que funcione internacionalmente Charlie, ahí no Charlie Ven para acá Charlie, véngase Y bueno, eso Y hay que llenar una forma Y que al parecer ahora te cobran por Ay no, popó de perrito Esas vecinas siempre se enojan Porque le echan popó ahí a los perritos Y bueno, pero no fuimos nosotros Ella tiene cámaras Y ella siempre descubre quién fue Y este Bueno, les decía que Que la regulación esa nueva del chip Me dijo el doctor Luis Que a lo mejor iba a tener que comprar La maquinita esa para poner chips Pero chips que sea El chip tiene que ser regulado Por cierta No me acuerdo cómo se llama Y también te digo Tengo que llenar una forma Y todas estas cosas Son para que Ven, teme Véngase Son para que los perritos Coincidan con su Con su cartilla de vacunación Y bueno, pues nos vamos a tener que adaptar Para poder llevar acá De Estados Unidos En unos meses, ¿verdad? Yo creo que hoy vamos a empezar El tratamiento del Del erliquia Segundo Segundo tratamiento del erliquia Y bueno, pronto En un mesecito más Mesecito y medio más Ella va a estar lista para viajar Pero necesitamos cumplir Con las nuevas regulaciones Para viajar a Estados Unidos Ojalá y podamos cumplir Eso Ojalá el doctor Luis Nos pueda ayudar con lo del chip Y bueno, los dejo Porque voy a cuidar A varios perritos Y a liquidarme A poco de la idea Bye